Basado en mi conocimiento pastoral, lo cual definitivamente no es omnisciente de ninguna manera, pero solo basado en mis observaciones como pastor, yo quiero hacer lo que hizo Pablo. Yo me quiero dirigir a diez pecados que yo pienso que se han vuelto cada vez más gravosos en esos últimos días. Quiero amonestarles como a hijos míos amados. Primero, acaso lo consideras algo ligero, pero yo no lo pienso así. Facebook. Las escrituras tienen mucho que decir sobre la identidad de una persona. Piensa conmigo. Proverbios 20, versículo 11. Aún el muchacho es conocido por sus hechos. Si su conducta fuera limpia y recta, un niño es conocido por sus hechos. El miércoles, alguien visitó la iglesia, quien me dijo, admitió hechos malvados en su vida, y me dijo, pero eso no representa quien soy. Y yo dije, eso no está bien. Aquí están mis hechos malvados, pero eso no representa quien soy. Nuestro Señor Jesús no sabía nada de esa clase de lógica. Un granjero te puede explicar la lógica de pasar al huerto, el árbol produce manzanas, el árbol es árbol de manzana. Eso es la forma básica en la que razonan las escrituras. Mateo 12, 37. Por tus palabras serás conocido. Por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Si yo miro, por regla general, a tus palabras, la manera en que hablas, yo puedo distinguir que si vas a ir al infierno o al cielo. Y eso es exactamente lo que ese versículo está enseñando. Exactamente. Tú puedes conocer a alguien por sus palabras, por sus hechos, y cuanto más, por quienes son tus amigos. ¿Crees que las escrituras dicen algo al respecto? Escucha, Proverbios 13, 20 dice, El que anda con sabios, sabios será. Si tú andas con necios, tú llenas los espacios en blanco. No os dejéis engañar. Pablo dice a los corintios, no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Mira, había un día en que tus palabras, tus hechos, y tus amigos, todo estaba más o menos oculto. A todos, salvo tu familia y a tus círculos sociales más íntimos, y quizás a alguien a quien escribías una carta. Pero luego surgió el telégrafo, y después vino el teléfono, y las computadoras, y el internet, y el correo electrónico. Y luego, Facebook, y todos esos medios sociales. ¿Y sabes qué? Tus palabras, tus hechos, y tus amigos ahora son conocidos al mundo. Ya no están ocultos en un pequeño rincón escondido. ¿Quién eres tú, y qué eres tú está siendo demostrado a este mundo? En Facebook. Por el Facebook. Tus palabras, tus hechos, tus amigos son visibles ahí. ¿Quién eres tú? Tú representas a Cristo tanto en persona, como lo representas por ahí en tu Facebook. It's got your name on it. Tiene tu nombre ahí. Te identifica. ¿Quién eres? Si tú tienes fotos allí, mundanas, eso habla de quién eres. Es tu fruto. Tus amigos allí, tus amigos allí, hablan de ti, son amigos tuyos. Tú has permitido que sean tus amigos. Has permitido que ellos publiquen en tu página. Si tus palabras son sucias, si permites suciedad allí, si permites fotos mundanas y pornográficas, eso representa quién eres. Y tú debes representar a Cristo. Escucha. Si tú encuentras que hay otros en esta iglesia que tienen cuentas de Facebook que no representan fielmente a Cristo, acércate a ellos. Y si no te hacen caso, vuelve con dos o tres. Y si no te hacen caso, ante la iglesia serán traídos. Vamos a eliminar cuentas de Facebook que no representan fielmente a Cristo. Quita la suciedad y examínate tu propio corazón porque lo que estás permitiendo allí dice todo sobre quién eres. Mira, la raíz del problema no es la cuenta de Facebook, obviamente. Es quién eres tú y tu corazón. ¿Quién eres y qué eres? Es lo que está siendo expresado por tu cuenta de Facebook. Y dices, pero no puedo hacer nada sobre lo que mis amigos ponen ahí. Pues no los tengas por amigo. Mira, está fuera de lugar. Filthy, inapropiado y sucio. Hermanos, ni obscenidades, ni necesidades, necesidades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Está fuera de lugar. Algunos de ustedes ponen cosas en tu cuenta de Facebook o permites que otros publiquen allí que está fuera de lugar como cristiano. Eso no es de un santo de Dios. Es una mala representación de alguien que dice, bueno, mira a mí, soy seguidor de Cristo, pero mira cómo lo represento. Out of place. Fuera de lugar. La segunda cosa. Muropiado. Gracias.